¡Plaza! ¡Se viene Peñarol con la pelota a torre! ¡Puede venir! ¡Abierto está Canovio! ¡Lo grito está! ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Canovio! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, de Peñarol, de Peñarol! ¡Canovio, Canovio, 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 Canovio! ¡Pim, pum, pa! ¡Leña pa'l carbón! ¡En una jugada maravillosa! ¡Que la inició Ventancor! ¡La jugó para Torres! ¡Hizo el diagonal de derecha a izquierda! ¡Solito y solo apareció Canovio! ¡Remate cruzado de Zuburda! ¡Nada que hacer para González! ¡Peñarol pone la apertura! ¡Y pone el tanto que le puede dar mucho a los doce minutos! ¡Canovio, Agustín! ¡Pim, pum, pa'leña pa'l carbón! ¡Peñarol uno! ¡Sudamérica cero! ¡Fútbol centenario! ¡Fútbol centenario! ¡Fútbol centenario! ¡Y apareció el mejor jugador que ha tenido Peñarol a lo largo de todo el campeonato uruguayo! ¡Agustín Canovio! ¡Pimero la baja Rubén Ventancur de pecho! ¡Veremos qué pasa ahora con el VAR! ¡Porque el VAR está hablando con los juguetes del VAR! ¡Pero la realidad es que la baja muy bien Rubén Ventancur! ¡Luego la atendió todísima! ¡Pagundo Torres que se empezó a meter hacia el medio! ¡Se empezó a meter hacia el medio y habilitó a Agustín Canovio! ¡Y el mejor jugador de Peñarol que ha tenido a lo largo de todo el campeonato uruguayo! ¡Por la ventaja del carbonero Peñarol Feteca! ¡Porque sabe que se está quedando con el torredo de causura y con la tala anual! ¡Pelota que viene tomando Camarda! ¡La juega para Acosta! ¡Sudamérica en el área! ¡Se le mancha! ¡Ahora Acosta! ¡Cómo puede el equipo Busón! ¡Intenta empatar el partido! ¡Escapa de Pereira! ¡Escapa Acosta! ¡La meta al área! ¡Rebota la bola en Carlos Rodríguez! ¡Le viene quedando a Torres! ¡La contra de Peñarol! ¡La juega para el Canario! ¡Corre solo! ¡Por la punta izquierda! ¡Marcado ahora por Echevarne! ¡La lleva a Luar y Martínez! ¡A ver qué hace! ¡Mira! ¡El duelo! ¡Está! ¡Mana mano! ¡La pide! ¡Canovio! ¡Está! ¡Le puede pegar! ¡La juega el área y lo marca Justito! ¡Lo marca Justito Centurión! ¡Desaprovechó esta chance Peñarol, Marcelo! ¡Desaprovechó la chance Peñarol! Pero hay que destacar el enorme trabajo de Álvarez Martínez Un jugador que es número 9 Corrió por la banda Gran Corrida del 9 de Peñarol Que casi casi desaprovechó finalmente Agustín Canovio Pero el Canario fue responsable De esta jugada de Peñarol que generó Peñarol ¡Ale viene Sudamérica! ¡Anda! ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol Andrade! ¡Gol Andrade! ¡Gol! ¡De Sudamérica Andrade! ¡El argentino! ¡El argentino! ¡Que pone el empate! ¡Con Dios Sudamérica! ¡Mirá! ¡Así no va a haber baile! ¡Limpiar el salón que hay fiesta! ¡Demonio! ¡El argentino Tomás Andrade! ¡Que apareció en las penumbras! ¡Por las espaldas de la defensa de Peñarol! ¡Defeniendo de izquierda! ¡Y el argentino que les dice! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pá! ¡Leña! ¡Palcarmón! ¡Sulamérica 1! ¡Peñarol 1! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Y cayó el baldazo de agua fría aquí en el Estadio Campeón del Siglo! ¡Manual de cómo defender mal! ¡Una pelota! Peñarol se durmió, se durmió toda la defensa Mirazol. Aprovechó el ataque de Sudamérica y Tomás Andrade marca el empate para el conjunto Buzón. Ponen la guardada falta de 20 minutos. Se calla todo el Estadio Campeón del Siglo Sueña. Conjunto de Sudamérica con la permanencia Peñarol que no lo puede creer. Se le complica el campeonato de Mirazol. ¡Gano Nacional! ¡Aquí se termina! ¡Ataca Peñarol! ¡Cinco contra tres! ¡La pide Ventancor! ¡Se viene! ¡Puede estar! ¡Defiende Sudamérica con lo que puede! ¡Centro al área! ¡Segundo palo! ¡La viene buscando Canovio! ¡Final de el Ectrizante! ¡La pide Cepelini! ¡Le viene quedando Cepelini! ¡La pide Torre! ¡Le queda Trindade! ¡Le puede pegar! ¡Tiro! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Trindade! Trindade Peñarol Peñarol es la hora Peñarol es la hora Jesús, Jesús Trindade Gol de Peñarol Pim pum pa Leña pa'l carbón Jesús Trindade Peñarol 2 Sudamérica 1 Explota el campeón del siglo Peñarol será el campeón de clasura y de la tabla anual Pim pum pa Leña pa'l carbón Fútbol Centenario Centenario Y como el hincha más le gusta Gol de Peñarol en la hora Jesús Trindade Había que probar Había que patear de afuera La agarró el 21 de Peñarol Y con un remate que rebota En un jugador de Sudamérica A los 94 minutos de juego Peñarol se pone en ventaja nuevamente Peñarol va a ganar el torneo de causura Va a ganar la tabla anual Canta toda la hinchada de Peñarol Peñarol como más quería el hincha Está ganando a los Peñarol ¿Quién es? Kiosco Elmila Terminal Melo Local 21 abierto de 5 de la mañana a 0.30 Todos los días comida al paso Golosinas de galletería En general bebidas Y también recarga de chip de todas las compañías Cargadores, audífonos El Mila Mila tiene de todo el melo Explota el campeón del siglo Un gol que hizo recordar la historia de Peñarol Tendría que chequear estadísticamente Para ir muchísimo hacia atrás Para recordar un resultado que se haya dado De esta manera Como decía el comentarista Como la hinchada lo pide Como aquel ha llegado a Peñarol lo recordaba Peñarol Gana a los Peñarol En la hora Y había que ganar No jugando bien Con muchas situaciones Lo está ganando Escuche la tribuna Ven Daniel Arimoto Dos casas Paso de la arena y la teja Todo para su moto En todas las marcas Service de celeste Mecánico y especializado Como siempre La mejor atención Teléfono 2-305-97-90 Somos Arimoto Con la pelota costa La recupera Álvaro Martínez Se viene Peñarol otra vez Lo puede liquidar Se viene Peñarol Lo marca Caballero La juega a la izquierda Con la pelota La viene tramando Canovio Marcada ahora Para el jugador Cayetano La va a jugar a la punta izquierda La viene pegando Este Pelini La juega para el Canario El Canario la para La juega para Canovio Se termina Peñarol va a ganar de clausura Va a ganar la anuala Va a definir con plaza Emociona pleno Fútbol centenario en vivo Remata Tindade Gol 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 Demonio 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 Gol 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 De Peñarol De 50 metros De 50 metros Tindade Gol De Peñarol Para definir El clausura Para que explote La caterva Para que explote El campeón Del siglo Pin Pum Pa Leña Pal Carbón Peñarol Tres Sudamérica Uno Peñarol Va a ser campeón De clausura Campeón De la tabla Anual Jesús Trindade Lo hizo Fútbol Centenario Centenario Y apareció Jesús De los milagros Apareció Jesús Trindade Hasta un ratito Nada más Para darle tanto De la victoria A Peñarol Y ahora Prócticamente La última jugada Del partido Prócticamente De la mitad De la cancha Gran remate Del 21 De Peñarol Que se transforma En la figura Del conjunto Carbonero Es un delirio Total El estadio Campeón del siglo Peñarol De manera heroica Se va a quedar Con el torneo Que usura La tabla anual Pesteja Toda la hinchada De Peñarol Crítelo Carbonero Crítelo Hinchada De Peñarol Porque Peñarol Va a ser campeón Del torneo Causura Y se va a quedar Con la tabla anual Barracaguirre Todo para la construcción Entrega en el día Frente sin cargo Terminó Terminó Perdóneme Terminó 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 Peñarol Campeón De la tabla anual Explota El campeón Del siglo Por más que hay Un obstáculo Por delante Que es En el terreno De juego Y vaya Si no da Para estar emocionado Porque Peñarol Esta tarde Ganó A los Peñarol Es una locura Es una locura lo que se vive Aquí en el estadio Campeón del siglo Ganó Como la gente Más le gusta Como la hinchada De Peñarol Más le gusta Lo había pasado Hace unos años Cuando Peñarol Tenía que definir El torneo De clausura Aquí Ante Progreso Y en la última jugada Del partido Apareció El argentino Masi Rodríguez Para darle La victoria Sur el final Al conjunto De Peñarol Para quedarse Con el torneo De clausura Se repitió Esto ya Esta vez Un poco distinto Porque Peñarol Se había puesto En ventaja Lo empató Sudamérica Con un jugador De menos Y cuando parecía Que se le escapaba El torneo De Peñarol Cuando parecía Que Nacional Se iba a quedar Con la tal anual Iba a jugar Una final Una definición Por el torneo De clausura Apareció Jesús Trindade El jugador Que dijo Hay que pegarle De afuera Un remate Tremendo De Jesús Trindade Que rebotó En un jugador De Sudamérica Se metió Sobre el arco Del arquero González Para darle La victoria A Peñarol Y un ratito Después Un remate De la mitad De la cancha Nuevamente De Jesús Trindade Pone el partido Liquidado Para Peñarol Y el delirio De toda la hinchada De Peñarol Que estaba En un momento Crístico Porque estaban Tristes Estaban calientes Porque sabían Que se le escapaba El torneo A Peñarol Que se le escapaba La tal anual Y de repente Apareció El Jesús De los milagros No sé si usted Será creyente O no Pero en Peñarol Apareció Jesús El Jesús De los milagros El Jesús De Peñarol Porque tenía que aparecer Un jugador Que se pusiera La camiseta Y dijera Bueno muchachos Esto es Peñarol Hay que ganar Y cuando tal vez A uno Después de parecer Que el partido Está crítico Que nadie quiere Pegarle de afuera Apareció él Apareció Jesús Trindade Que ha sido Un jugador Tremendamente regular A lo largo del campeonato Uruguayo Un jugador Importantísimo Al aumentar la cancha Tal vez A veces no muy vistoso Este número 21 De Peñarol Pero que siempre Tiene un partido correcto Apareció Jesús Trindade Primero con un remate A los 93 Para poner en ventaja A Peñarol Y luego A los 96 Para liquidar Definitivamente El encuentro Para que Peñarol Se quede Con el torneo Que osura También con la tabla anual Y sabe Que el próximo martes 20-30 Cuando se enfrente A Plaza Colonia En el Estadio Centenario Si gana Peñarol Se quedará con el campeonato uruguayo En el Estadio Centenario Gracias por ver el video.